Este parece lindo. Bueno amigos, acá en Recreo San Gabriel ya tengo todo listo, voy a ir donde está aquel Médano, 4 kilómetros y pico, un poco remando, voy por el canal, cuando se corta, que hay poca profundidad, seguramente iré caminando, vamos a ver cuánta agua hay, está más o menos la laguna, y bueno, ahí es donde teóricamente están los más grandecitos, pero a veces puede estar por acá el Pesquerrey, pero yo más que nada para, como les digo, a veces retiro espiritual, me voy solo, tranquilo, hasta allá, y bueno, vamos a ver, no hace tanto frío, 10 grados, un poquito de brisa del mar, importante que la laguna esté un poquito movida para el Pesquerrey, que no esté tan planchada, así que bueno, voy a mostrar todo lo que son los equipos, el aparejo, la carnada, el lugar de pesca, a ver si me puedo poner sobre un bollón, que son esos nidos de políquetos, de lombrices, que a veces tienen hasta 5 metros de diámetro, que están allá al fondo, y bueno, establezco el kayak ahí, y bueno, voy a ver si puedo armar el campamento, digamos, voy a estar hasta las 2 de la tarde, más o menos, porque tengo una hora de ir y otra de vuelta, tranquilo, bueno, hay bastante movimiento de gente, ahí se puede apreciar, bueno, el día va a estar medio nublendi, digamos, así que gente, vamos a ver qué pasa, siempre soy moderadamente optimista con respecto a la pesca, a veces no se lo encuentra el Pesquerrey, yo ando medio aletargado por el frío, pero bueno, qué sé yo, hay que intentar, en una de esas lo encontramos, el Pesquerrey de acá rara vez supera el medio kilo, lo normal 200 gramos, 300 gramos, pero es un Pesquerrey muy batallador, así que, bueno, amigos, acompáñenme a disfrutar de este nuevo día de pesca y para que sea con buenas imágenes en lindos momentos para disfrutarlas en este vídeo. Esos gelizadores andan con 10 centímetros de agua, no tienen problema, bueno, acá les muestro la carnada, simplemente, pequeñitos camarones, un poco chiquito, para que sea una pesca, y acá lo que hago, a ver si lo podemos observar, si puedo ponerle cerca de la cámara, les muestro, vamos a aplicarnos, no me traje la de pecho, a ver si está bueno para mostrar, bueno, al camarón, lo único que le tienen que hacer es sacarle la cáscara, le saco la cabeza, le saco toda la cáscara y corto los cubitos, los hacemos así, cortamos pedacitos a bien chicos, el carrería, acá no tiene una boca muy grande que digamos, ve, mira, tamaño así ya está perfecto. weres go ¡Suscríbete al canal! 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 Uhhh, bastante lindo me parece Ah, se fue el otro, pero quedo el mas lindo Un saludo Vamos a ir a la carrada Vamos a ir a la cajada Tiene que acomodar un poquitito Es tan difícil de clavar a veces Vamos a por la revancha Vamos a por la revancha Vamos a por la revancha Vamos a ver Ahí. Ahí está, ahí está. 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 Vamos a desbotear la muchachita. Vamos O te va a dar, eh Es difícil, te va a dar Te va Se hacía desear, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!